4-8 para Pancho 4-8 Pancho 4-8 para Pancho Rodríguez Vamos a ver ¿Qué tal le va a Patricio Parodi? Vamos a ver cómo le va entonces al Pato Parodi Vamos a terminar de ponerle todas las medidas de seguridad del caso para que Patricio pueda superar los 4-8 y de esa manera poder tirar el dado de lo contrario, el dado lo tirarán los retadores ¡Listo! A ver, perfecto, todo va para la cuenta Vamos con la cuenta 1, 2, 3, 2, 1 ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato! ¡Apura el Pato! ¡Cuidado! ¡Cuatro con tres! ¡Fuera! ¡Cuatro con tres!